Noticieros, Rancherita del Aire. Para lograr que este regreso a clases sea de una manera segura, será primordial la participación de los padres de familia, quienes se convertirán en el primer filtro para evitar que los niños lleguen con síntomas de COVID a las escuelas, indicó la responsable del Área de Promoción a la Salud en la Jurisdicción Sanitaria 1, Priscila Hernández López. Si buscamos que el primero de los filtros que manejamos dentro de los protocolos es el filtro en casa, en donde padres de familia vigilarán y principalmente buscarán tener a sus niños sanos y siempre buscando los signos o síntomas que lleven un riesgo o una posibilidad de que fuera algún caso sospechoso o un caso COVID y aquí procurando no enviar a los niños cuando ustedes detecten todo, dolor de cabeza, dolor de garganta, mocos, tratar de no, más bien no llevarlos a la escuela. Esto acuérdense que es con el beneficio para todos. Igualmente reforzar las medidas de prevención en casa, las medidas de prevención y ayudar a los niños a que tengan sus medidas de higiene muy, muy estrechas, evitar más bien usar muy bien el cubrebocas, tratar de llevarlo en las mejores condiciones en la escuela, hacerles bastante hincapié a los niños que lo corten durante toda la jornada escolar, que laven en sus manos y que estén colocando en sus manos también lo que es alcohol gel. Esto y manteniendo la sana distancia, esto nos ayuda a disminuir el riesgo de contactos. Hay muchas familias que envían los niños, ¿ahorita sería conveniente que no lo hicieran? Bueno, sí se ha hablado acerca de eso en los protocolos. Sí se les permite un refrigerio, un refrigerio que sea de fácil consumo. En las escuelas dentro de los protocolos se contemplan el que tengan lugares en donde puedan mantener la sana distancia y puedan retirar el cubrebocas y puedan consumirlo, ¿verdad? Con el mínimo de los riesgos, porque estaríamos garantizando las medidas de prevención. Y ellos están diseñando la manera de poderlos sacar a los recesos escalonadamente y buscando que no estén los niños juntos, ya que van a retirar el cubrebocas. Noticieros Rancherita del Aire